¡Siguen los triunfos para la auténtica guerrera del Guaylas, Lícida Villanueva, por eso! Te quiero, mi vida, te quiero, así no estés a mi lado, mi linda niña, Zulida Ela. ¡Lícida, sin llorar, por favor! ¡Hacía la vida! ¡Escucha, cochinada! ¡Lo cantamos! En esta vida yo no puedo entender, en esta vida yo no te he sufrido, pero a tu lado no ha terminado, por eso yo te quiero, mi corazón. Esta vida yo no te he sufrido, en esta vida yo no te he sufrido, pero a tu lado no ha terminado, por eso yo te quiero, mi corazón. ¡Lucía Artola, Chico y X-Poza! ¡X-Poza Valerio Delgado López! ¡Eso! ¡Izac Messi! Ahora sí, gracias Mis chicos hermosos, gracias a mi Bicel, Bicel Quintana Y también a mi muchacho hermoso ¿Cómo se llama? Mi muchacho está guapo Oye, qué bonitos, ¿eh? Hermosa Ahora sí, maestros, nos vamos con Santiago ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Bailar Taita Shandy Santiago Te invito a hacer recuerdo Con guapos y también primicias 2020 y 2021 Guapos del centro Ay, papá Chabruno, Román Mirza Y el saludo para Aljon Ingenieros SRLA Albert Amaya, un abrazo Para Bodega Virgen de Cochalca, Zapayanga Alex Aguilera, oiga, Alex Aguilera ¿Dónde está Alex? Para sus papis, para su mamá Para toda la familia El único Alex soltero Más querido Más amado Pero él quiere más a las queridas Amistades Claro Por supuesto, la amistad es Es único El que lo sabe valorar Lo hace, lo valora Ya se viene en breves momentos La única reina del Santiago Angélica Dómez Ya se viene Ya se viene Gracias, de verdad Sí, sí, su Ay, mis santiagueras Santiagueras, corren Necesitan tarjeta de invitación, creo, chicas Corren, mamacita Por aquí Mira Gerson Son dos hermosas Guapísimas Mira Yo te digo No mires abajo También mira abajo Pero mira a la cintura Wow Mamacitas lindas Wow Un beso para cada uno de ustedes Señoras y señores Aquí están Las únicas bebés Bebés No De color bebé Por aquí, por favor Lizzy de Villanueva Nuestra única Barbie Santiago La única que se renueva Ella es Lizzy de Villanueva Y esta primicia 2021, ¿puedo decir? Claro 2021 Ya estamos cerrando el 20 Música de los eternos y consagrados Guapos del centro Bueno Las letras de mi amigo Carlos Rojas Gracias Y ahora sí cantamos este tema que dice Primicia Andy Zumpo Changando papi Vamos Primicia Con tu Barbie Porque mañana estaré lejos de aquí ¡Ahora! ¡Madrecita linda ya no hayos! ¡Eh! Por favor, te pido Ya no asumbras más Sé que es difícil separarnos Porque mañana estaré lejos de aquí ¡Ahora! 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 A pesar de mis engaños, soy mucha luchadora, a pesar de mis maltrato. En mi parte la gente, que habla de mi hija, yo tomo con mi plata, porque a nadie lo reclamo. En mi parte la gente, que habla de mi hija, yo tomo con mi plata, porque a nadie lo reclamo. ¡Eso! Y el saludito para esto, el seguro, Freddy Mesa, reindulsa, reindulsa a Estados Unidos. Freddy Mesa, Armando Rivera, y su sangre ira Xiomara, Yadira Rivera Mesa, por Pontaño, y el sexismo. Para mí no habrá barreras, ni quieras en el camino. Para mí no habrá barreras, ni quieras en el camino. Soy mucha luchadora, a pesar de mis engaños, soy mucha luchadora, a pesar de mis maltratos. Para mí no habrá barreras, ni quieras en el camino. Para mí no habrá barreras, ni quieras en el camino. Soy mucha luchadora, a pesar de mis engaños, soy mucha luchadora, a pesar de mis tronciones. Si la gente critica, porque yo estoy tomando, yo tomo con mi plata, porque a nadie lo reclamo. Si la gente me muda, porque me dejo gozando, yo tomo con mi plata, porque a nadie se lo pingo. ¡Eso! Para el local de recepciones, Palacio Dorado, Huancán, Juan Roca, Salalco. Y para alquileres y vacilarias de sala, Saffino, Dimas, Alcarado y Jófila. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Y los guapos, los interconcultores, ya eres guapos. Con mis amigos voy a disfrutar, formaremos cervecita. ¡Eso! Tomaría rica cervecita. Y tal que a lo nuevo voy a lucir, ¿ah? Ahora, escucha. Para frenos y embriagues. ¿Cómo las tunecaciones? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Tx Fox, la deploycita. ¿Cómo está? ¡No, tú, 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 tú? Y con temas de tu colega ¡Escucha, pija, Laura, ahora! Tiene que me encantar con los sentimientos Con más cucarachas, saludos y coras Te doy a segunda para que no marches Te doy para siempre Que yo no quiero nada de ¡Hola! ¡Eh! ¡Mis guapos! ¡Sí! Y un saludo para los señores violentes Campoxano por Tacharon y Laura Michelle y Laura Máximo Campoxano Mi esposa Giazux, el edificado en Lima ¡Ella es soltera! ¡Mira cómo anda! ¡Pilicida! ¡Pilicida! El amo sincero que pató Quien calla me da igual Yo sabía que mi herida es tu Para llegar a conocerte Pero sin embargo todo Era una mentira Para ti solo eres Junto con un platico en México ¿Cómo? ¿Cómo? El amo sincero que pató Quien calla me da igual Yo sabía que mi herida es tu Para llegar a conocerte Pero sin embargo todo Para llegar a una mentira Para tu sangre Y que tomas de tu colección ¡Ja, ja! Tienes que tener Datos a ti y mi heridas Tomate a tu cara Y ya salí de las igoras Y no doy a segunda Para que te manches Te doy para siempre Que yo no quiero nada de ti Rómulo Serrano Mercedes Camayo Jaime Pobelito en Lima ¡Gracias! Para la señora Gelfrudis Lázaro Gregorio Aguilera Luz María Aguilera Alexito Aguilera Pero su amor David Luján Y los únicos fieles Y ellos son Laura Picaflor Gustavito Así se aportan Los mujeres Que más aún valorando Sentir ¡Ja, ja, ja! Te quiero Hasta ser la lejante ¡Cuidado! Hasta ser la lejante ¡No me dañó mi gores! ¡No me avisa Lissida! Prefiero estar lejos de Javetti ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De las orejas! Prefiero estar lejos de Javetti ¡No me dañó mi gores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lissida! ¡Lissida! ¡Mira cómo se baila! ¡Ella es soltera! ¡Mira cómo se va a otro lado! ¡Ella es soltera! ¡Mira cómo se mueve! ¡Ja, ja, ja! ¡Gorriazo mío! ¡Lissida! ¡La tiesta está completa en el escenario! ¡Eh! ¡Lissida Villanueva! ¡Eh! ¡Nuestra Barbie! ¡Ella! ¡Lissida Villanueva! ¡Oye! ¡Ricardo Chamayo! ¡Pedalichín Tehuamán! ¡Dorellispe Tehuana! ¡Sele tú sabes cuánto te quiero! ¡Sele tú sabes cuánto te amo! ¡Pas que tú y yo juramos amarnos para nunca separarás! ¡Lissida, cantamos ese! ¡Sele tú sabes cuánto te quiero! ¡Sele tú sabes cuánto te quiero! ¡Ay! ¡Pedalichín Tehuamán! ¡Porque tú y yo juramos amarnos para nunca separarás! ¡Como dice! ¡La promesa de nuestro amor! ¡Que si eres que diga por siempre! ¡Sólo te pido que también cumpla lo que siempre te jura! ¡Escuchad! ¡La promesa de nuestro amor! ¡Que si eres que diga por siempre! ¡Sólo te pido que también cumpla lo que juntos promete! Promesa de amor Yamanita Reyes Para ti, Magrida Hermosa Para ti, Mercedes Camarra Mechita, estética Mechita Bordaduría y Artexanía Susi, Susana Barbarón Y Bonnie Quintana Y Azorza Solo tú sabes cuánto te quiero Solo tú sabes cuánto te quiero Porque tú y yo juramos amar Para nunca sepas Solo tú sabes cuánto te quiero Solo tú sabes cuánto te quiero Porque tú y yo juramos amar Para nunca sepas La promesa de nuestro amor Y si eres de Dios para siempre Solo te pido y yo también Lo que juntos prometimos Jocito Mesa Javier la Virgaña Inmensamente agradecida a ti padrino Has tenido el honor de llamarme Y darme tu salida de la arena Gracias Que visita Cóndor Vete y chenca sanampa Y lo cantamos todos Esto que dice promesas Promesas de amor Con Lissi la Virgaña Y ahora si eso suena En casita todos lo cantamos A mesura no quieren llamarnos Siempre prometimos no separarnos Aunque intenten a llorar de alejar No sé que no podrán lograr Escúchate lo, cántalo A mesura no quieren llamarnos Siempre prometimos no separarnos Aunque intenten a llorar de alejar No sé que no podrán lograr Menciusco Y ahora Madrecita linda Que no hay en mayores Por un punto de pijita y al menos de duración Seca es difícil y sepa darles Porque mañana estaré lejos de acúbate Ya le voy a las tierras extranjeras A buscar un florezo de vida Para que a usted y de nada le falte Cuida de mi hija Madreta mi hija ¡Jacinto Besa! Cuida de ella 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 ¡Sí! ¡Vamos unida a ella! ¡Mira Beto no! Prella producción de traja Jacinto Besa y Juadiola Vincayofa Por Conayca o Ankerelica Inversiones Chubo o Altayo Todos de los dos Alegrichudo Madrecita linda Ya no hay en mayores Por un punto de pijita Yo no sufra Sé que es muy difícil separarnos Porque mañana estaré lejos de acúbate ¡Para aquí, para aquí! Madrecita linda Ya no hay en mayores Por un punto de pijita Y yo no sufra Sé que es muy difícil separarnos ¡Ajá! Porque mañana estaré lejos de acúbate ¡Mira Beto no! Me voy a las tierras extranjeras A buscar un florezo de vida Para que a usted y de nada le falte Cuida de ella Cuida de ella Madreta linda ¡Oye! Me voy a las tierras extranjeras En buscar un progreso de vida Para que a usted y de nada le salte Cuida de mi hija Mamita linda ¡Esa! Grover Flores y Meri Torres Héctor y Cóndor Euselio Buitrón y Jati Cóndor ¡Yomita Reyes! Por Antáhuar y Bomba Y así bailamos Y a sus palbillas Posa Gladys Torres Y eso hoy se escucha Nadie va a prender a este grande ¡Gracias! 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 Se viene la coltina de oro Mi reina, tu reina Angélica Gómez Vamos, super sonido del Perú Al escenario Lícida, esa vueltecita lícida Váyate, Carmen Está soltera Y esto Super sonido del Perú, por favor Wow Se vienen los cuerdazos Muchas gracias Se vienen los cuerdazos ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los cuerdazos, muchas gracias Ya volvemos Ahorita, 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 a ver por ahí Muchas gracias, un saludo por ahí También para Jacinto Mesa y Fabiola Vilcayaupa Perconaica, Huacabelica, gracias Barbie Santiago Nuestra única Lícida Vía Nueva Y ya viene la SSP ¡Claro P! Vamos al toque con los saludos ¿Qué te parece? Porque el día de hoy hemos prometido Tres horas de concierto sin corte comercial No, eso se dice sin sacar Sin sacar, ¿no? Listo, se viene una chiquita presentación De la SSP Super sonido del Perú Luego Nuestra colquina de oro La voz incontrazable del Perú ¿Quién es ella? Angélica Gómez Mamá Anki Claro Una pequeña presentación La SSP Super sonido del Perú Y seguidamente viene Angélica Gómez Luego retorna Guapos del Centro Ahorita Santiago con Angélica Gómez Esa es la coordinación picaflora Vamos con los saludos La relación de los saludos Mientras tanto, un saludo para Inversiones Chuko En Huancayo Es todo ese Huancayo, ¿no? Todo Huancán, pues Todo Huancayo, Perú Inversiones Chuko Cotofeto González Y Meri Chuko Un abrazo Para Rosy Machán Gómez E hijos Nilber Por Auquimarca Feliciana Gómez Por Colga Michelle Patillo Por Palián De su amor R Yolín Sanabria Señoras y señores El saludo también para la familia Apolinario Castillo Por el destito de 9 de julio Concepción Juan Apolinario Y esposa Victoria Castillo E hijos Miriam John Aida Y Kevin Maribel Wilfredo Y Jonathan Apolinario Castillo Nuestros grandes amigos y amigas De Colchones y Muebles Colchones Vea Sueños En la gerencia de Rubén Payana Quinto Y ahí llegó nuestro colchoncito también, ¿eh? Gracias A nuestros grandes amigos de Colchones y Muebles Vea Sueños Ahí están ubicados también en Huancayo En Huancayo Con 772 En Cuánuco también nos dicen 28 de julio Para toda la gente de las redes sociales Y ya se viene la SSP Supersonido del Perú Los Cuerazos Los Oliverios Hola El Magi Magister Hola, 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 hola Así es El saludo para toda la Hermosa familia En Huancayo Huancayo Yucachi No solamente a todo Huancayo Yerson Muchas gracias allá en los Estados Unidos Argentina Italia Gracias porque están a la espera Provincia Heroica Provincia Heroica y Chupanca Y en Pilcomayo Pedrito Muñico La señora Guillermina Munibe Y Pedro Muñico Los de los sirentios Se vienen de Constructoras Porta Quispe de Reino Quispe Porta Hotel Cristian Los espera en Jauja En la atención de Héctor Maurate Y Elena Mangiari Claro que sí, señoras y señores Esto es el mega Mega tremendo aniversario De nuestra lincida Vía Nueva La única Barbie que se renueva En todos los sentidos Sobre todo La humildad La sencillez De nuestra tremenda Barbie Santiagoera Lincida Vía Nueva Muchas gracias, Alicia Oiga, llegó el almuerzo Ah, no Antes el desayuno Claro, qué rico Y ya va a llegar la cena Gracias a Chifa Taipa Claro Pedrito Muñico Es la humildad La sencillez Porque Lincida Vía Nueva Piensa No en ella solamente Sino en los que trabajan aquí En el equipo de trabajo Todo en el trabajo Preña Producciones Mírame TV La gerencia Angelito Cotarate Blancaza Huanca Perú Festival Huanca Filmaciones A1 Y muchas páginas de bien Que se unieron A esta bonita celebración Del gigante mega aniversario Con Lincida Vía Nueva Lincida Vía Nueva También Y a tiempos Casi iniciando Casi después de tres meses De la pandemia Hemos estado trabajando Con Angelito Cotarate Con los conciertos El día de hoy Gracias a mí A respaldo De Breña Producciones Mírame TV Juan Cayo Seguimos para adelante En breves momentos Sevilla se viene Miran amigo Samuelito Pilches Juan Casur TV El día de hoy Nos acompaña Todo listo en el escenario Gilbonio Ahí está Cuña Gilbonio ha venido Si no Estaba viendo el violín Solo por ahí Flotando encima Ahí estaba Ahí Gilbonio Listo Ahora sí Vencenos Todo listo en el escenario Chiquito Magíster Todo listo Iniciamos La Puente Regresiva Porque aquí están Los únicos Originales Los fuerazos Ahora sí Señoras y señores El nuevo eslogan Renovando todo el mundo Claro Renovándose en tu corazón Reactivando tu alma Reactivando el folclor nacional Reactivando emociones Siempre Con tu SSP Orquesta internacional Super Super Sonido Del Perú Reactivate Los cuerazos Claro Y ahora ¿Por qué te hace El asilo? La orquesta Que te hace bailar Ellos son La SSP Reacción al sonido Del Perú Y los Oliverios En Santiago Reaccionado Magíster Yoelber Caballo Mancha Sí Reactivate Reactivate hermano Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Y los golazos Santiago Y los golazos Y esos Con tu Arse Ter Hey 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 Soy la Los corazones de Santiago Súper sonido de Perú Como lo querías a casa Y ahora que dirás Gerson Los únicos fieles Gerson Laura Y Carlos Gustavo Llanos La SSP Angelito Cotarate Brian Eloy Vilja Carlitos Eloy Quinta Betty Chancasanamba Toda la producción de Brella Producciones Gatti Gondor Reactívate Y se Ahora Como Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Dios mío Talía Chávez Inga Joner Guamaní Cristín Pedro Sosa Guamanita Reyes Para ti Pimba Elisa de Balvin Oiga Marisol Martínez Oh sí Zahid Blancas Y Rogelio Yeringaño por Acoya Ahora sí Y ahora ahora chicos Guapa Yay Bamba Y ahora sí Toma Chiquito Magíster Todos cuatro Siempre en la SST Sí señor Valeria Alejandro Ramos Asto Rita Pama Nuestros grandes amigos Dios por Mendoza Tito Asto Mendoza Mi esposa Emily Pucha E hijos Y Andrans Y Casey Alex Aguilera Buena Chino Buena Chino Somos pues ¡Adiós! 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 ¡Maldita tu corazón!